Veamos que sale hoy sábado, seguro salen cosas, no, hoy sale el skin este de Ash Williams Eh, ya saben, si quieren apoyar Codibolade para cualquier compra, hasta cosas gratis, si lo usan de verdad, gracias Y muy agradecido con todos los que lo usen Efectivamente, 1800 pavos, eh, oye, mira, el fondo es animado, ¿no? Acabo de darme cuenta Se mueve ahí como que, siniestro Ahí está el skin de Ash Williams, no tiene otro estilo, solo este, se ve got la verdad, eh Se ve bien, eh, Necronomicon, Ex Mortis, ah, lol Eso puede ser una desventaja cuando estés jugando, literal Eh, tiene un estilo, ah, ok, reactivo, sí, reactivo, no Ok, eh, escoba de fuego, que es la mochila, el pico y la motosierra Lol Eh, el gesto Germán Uy, ya se ve, jeje, jeje, ve Y, por último, una pantalla de carga Ah, solo se puede poner la motosierra de Elnchan, que las pensé que se podía con otra persona 1800, eh, no viene por separado, obviamente, porque está buena la skin, sí, se ve bien Pero sí se, bueno, oye, sí, no, un poco Ey, ah, no, otra nueva skin, iba a decir esto, también tiene su tiempo sin salir desde el Halloween pasado El cuervo este Horus, que me, papo, las alas sí son buenas, el pico también El estilo sin las, bueno, sin estos, estas alitas de los cascos 2200, y pues, por aquí, ¿no? También Se parece a Germán, ¿no? Sí, sí, sí Ahora que lo ves así, sí Vuelve el lote del palito de pescado, como casi siempre, con los camuflajes El lote entero vale exactamente 1000, no, 1200, 2000 pavos Y ahí por separado igual Si lo ves así, sí se parece un poco Se ve la música, tema cúbico que no sale hace un año No, pero hoy es aquí, nueva pesa, me cao El lote de Q1, que esta vez, si no, no es el TikToker 2300, y también por separado Hola, dudecito, dudecito Ok, y por último, en diario, tenemos a la militar de asalto 800 La caótica, skin interesante 1200, con el estilo este de desenfreno Helicóptero coaxial Si se cambió la skin es el fin de la... Ah, verdad, esto no sale desde la temporada 8, ¿no? ¿Este no era de pase? No sé por qué pienso que es de pase Y dos gestos Partida de ajedrez Y este Y nada, se queda la skin de la roca Blacada Las de NBA se quedan, no sé ni por qué Y lo de Rick Morty Morty Summer Y el señor Missix Ah, bueno, y Halloween esto Bueno, terrible bugueada, pero bueno Eh, nada Ya saben, dejen en los comentarios Cuánto le ponen la nueva skin Si quieren apoyar, ya saben Código Late para cualquier compra Si hacen alguna compra, la mandan a Lister Y de verdad, gracias